Amables televidentes, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros nueva vez en Paísos 1024. El programa de las elecciones y el programa de quienes analizan el proceso preelectoral o electoral prácticamente que estamos viviendo. En ese orden recibo con muchísimo agrado a Isidro Toro, ciudadano que con su inteligencia nos deja a todos nosotros pues extasiados de recibir buenas informaciones y análisis bien ponderados. Te agradezco por eso que esté acá en Paísos 1024. Buenos días. Buenos días y se ve que usted es amigo mío. Me quedo corto, me quedo corto en las palabras que puedo entregarte, Isidro. En este momento tenemos varios detalles de este proceso preelectoral importantísimo. Por ejemplo, el señor presidente de la República, Luis Abinader, recientemente ha confirmado lo que era desesperarse por una gran mayoría que busca la reposturación. Desde que modificó los estatutos para permitir la reelección del PRM en el 2021. Ese fue el primer indicio, que ya era una señal bastante evidente en ese sentido. Luego hemos recibido la información de que este día lunes se iba a anunciar una alianza entre tres partidos y otras organizaciones, PRD, PLD, Fuerza del Pueblo. Se ha producido esa proclama en voz literalmente del ingeniero Miguel Vargas, presidente del PRD. Entonces ya hay una definición adicional a la del presidente que ya está en el terreno de juego. Entonces, Isidro, a partir de ahí me gustaría que inicies la evaluación del punto político en que estamos. Con miras a la primera de las dos elecciones, las municipales, luego vendrá la grande, la de mayo, la de mayo 19, presidencial y congresual. Te dejo la palabra para que dialoguemos en esos sentidos. Bueno, evidentemente el evento de ayer presidió Miguel Vargas Maldonado como presidente del Partido Revolucionario Dominicano y que aparece como el armador de ese frente electoral es muy importante porque toda alianza, toda alianza trae sus cuestiones muy positivas. Y una de ellas son las siguientes, fíjese usted, Gregorio. Cuando dos o tres partidos se alían en un municipio y apoyan a un candidato del Partido A, por decir algo, los del Partido B y C, que eran precandidatos, pueden quedar molestos. Pero saben que si ganan las elecciones, algunos irán de regidor, irán para el gobierno, etc. Pasan la marea. Malo es cuando tú copta a una persona, lo inscriben en el partido, ganan las elecciones municipales y todo aquel que aspiraba dentro de ese partido tener posiciones municipales, saben que su futuro está cortado. No sé si me explico. Una cosa es la alianza y otra es cuando la gente de afuera y lo colocas al frente del partido. Entonces son cosas muy distintas. Y eso es un análisis que yo observo con detenimiento que eso va a influir dentro de la dinámica de los partidos. De cualquier partido, ojo, hay un partido que se anuncia de que ha cooptado más personas, pero en general todos los partidos han captado personas, ¿verdad? Entonces, ese aspecto es muy importante. No es lo mismo una alianza donde yo te apoyo a ti como partido. Yo soy aspirante a alcalde. Te apoyamos a ti como candidato a alcalde, pero entonces yo puedo ir como vicealcalde. Puedo tener posiciones en el gobierno, pero cuando termine la alianza tú te vas para tu partido. Yo sigo dentro de mi partido luchando para ser alcalde dentro de cuatro años. A que tú te inscribas en mi partido, tú seas alcalde y yo mi futuro político lo tengo truncado por los próximos ocho años al menos. Sobre todo si gana la alcaldía. Eso es uno de los aspectos muy importantes que hay que tener presente en esta dinámica. La otra es que la oposición, como oposición, está buscando una sumatoria de votos y una sumatoria de cargos en febrero que le diga que el gobierno es minoría. Y el gobierno, por supuesto, va a buscar lo mismo, una sumatoria de votos y una sumatoria de cargos. Por la diferencia que en un sistema político donde hay tres fuerzas políticas fuertes, llegar a la mitad es muy difícil, llegar al 50% es muy difícil. Y cuando se sumen los votos del frente este que se constituyó el día de ayer, el PLD, Fuerza del Pueblo, PRD y otros que se sumarán, da la impresión hoy, la política es cambiante, pero da la impresión hoy que va a ser muy difícil que ese frente no tenga más votos que el frente que pueda constituir el PRM con otros partidos. Para las elecciones municipales. Para las municipales. Para las municipales. Isidro, y en ese mismo orden, ¿qué tan importante o qué significa para esos partidos, básicamente Fuerza del Pueblo y PLD, que han logrado hacer un acuerdo con una especie de interlocutor que es el PRD, que a propósito para mí sale muy bien parado, porque ha logrado, se entiende, muchas candidaturas donde va a recibir el apoyo de los otros dos. El PRD ahora es el que luce más debilitado cuantitativamente. Entonces, ¿qué significa, sobre todo para PLD y Fuerza del Pueblo, hacer un acuerdo municipal? Y otra pregunta al mismo tiempo, ¿es un riesgo entre ellos dos para alguno de los dos haberse aliado? No, porque no te olvides una cosa, que en las elecciones municipales se gana por mayoría relativa. Supongamos si un partido A saca 35% en todos los municipios, un partido B saca 30% y el C saca 30% o 29%. El partido A va a ganar todos los municipios y todos los distritos municipales. Teniendo una tercera parte de la votación, va a obtener todas las posiciones, todos los puestos. Con esta alianza lo que se evita es que muchos pueblos donde el PRM pueda tener una mayoría de 35, 38, 40%, 45% con una alianza lo van a derrotar. Eso es lo que busca. ¿Y quién sale más beneficiado? Si tienes la respuesta, ¿PLD o Fuerza del Pueblo en esa alianza? No, los dos, los dos. Los dos. Los dos, porque fíjate tú, ponte tú que el PLD pierda 20 alcaldías porque le faltaron 4 puntos. Y la Fuerza del Pueblo pierda 20 alcaldías porque le faltaron 4 puntos. Al ir aliado, esas 20 alcaldías las va a ganar el PLD y la otra, la Fuerza del Pueblo va a ganar esas 20 alcaldías. Los dos, esas son alianzas sumar-sumar, ganar-ganar. Lo que llaman en ciencia política suma constante, no es un juego suma cero. La relación con el partido de gobierno sigue una relación suma cero porque ellos ganan o pierden frente a esta alianza. Pero entre ellos es ganar-ganar. Así como mencioné que el PRD sale ganancioso porque al ser quien tiene menos porcentaje de preferencia, se ha colado otras bastidores que va a recibir apoyo en muchas alcaldías y en muchos distritos municipales. Pero también, Isidro Toro, para esa alianza, Fuerza del Pueblo me luce que definitivamente va a ganar. ¿Por qué? Porque Fuerza del Pueblo en este momento tiene muy pocas alcaldías, quizás 4 o 5. Entonces, a nivel nacional, entonces, si Fuerza del Pueblo lograra llegar, por ejemplo, a 30 alcaldías, sería un gran logro y pienso que podría conseguirlas de 4 y 5 a 30 o 25 alcaldías, por ejemplo. Pero es que se mide al PRD, por ejemplo, por las encuestas últimas, en términos generales. Fíjense que el PRD en las elecciones municipales pasadas, en el 2016, que no llevó candidato en la capital, recuerda que el candidato se renunció, se retiró y se quedaron sin la mesa. En el 20. En el 20, en el 2020, que era Hugo Vera, el PRD sacó el 5% de los votos municipales en todo el país. Entonces, porque las elecciones municipales tienen unos ingredientes que no lo puedes tomar o que no lo tomen en cuenta en esas encuestas. Vale decir, en un municipio de 5.000 electores, que todo el mundo se conoce, yo voto por la... Mucha gente, hay una buena franja, que vota por la persona que sabe que le va a resolver sus problemas locales. Independientemente del partido que sea. Le importa tres pepinos del partido que sea. Una franja, no digo que todos los electores son así, póngale usted que la franja sea del 15, del 20%. Que votan por amistad, porque conocen a la persona, porque conocen sus actitudes, conocen su formación, son familias, etc. Entonces, en un pueblo de 5.000 electores, ahí hay 500, 800, 1.000 personas que la lealtad partidaria es relativa. En una ciudad como Santo Domingo es distinto, es distinto. Puede ser que haya esa franja, que también existe, pero nadie... Porcentualmente menor. Yo a los alcaldes de aquí, de la capital, no los he visto nunca. No los conozco, no sé quiénes son. No sabes dónde viven. No sé nada de ellos. Y tendría que ser un seguidor de la política para conocer su historial, su vida política, etc. Fue diputado, ha hecho esto, ha hecho lo otro. ¿Qué ha hecho en la alcaldía? Entonces, en las grandes ciudades sí pesa mucho el voto partidario. Por ahí, por esa reflexión, por ese indicio que planteas, es que indicas que un resultado municipal general en el país no es el parámetro directo para decir que ese comportamiento se va a replicar para las elecciones de tres meses más tarde. En absoluto, porque hay una franja allí, sobre todo en los municipios pequeños, en los distritos municipales, que tú no lo puedes contabilizar como el voto de lealtad a un partido. Y son muchos, porque distritos municipales, 200 y tantos, alcaldías, 150, 140, algo así. Entonces, muchos de estos son pequeños. Muchos de estos son pequeños. Entonces, pero publicitariamente sí, el día después de las elecciones municipales, los partidos van a sacar su suma, tanto de cargos como de votos. Y esa alianza, que está proyectada hacia mayo, la alianza de ayer, está proyectada hacia mayo, van a decir, bueno, nosotros tenemos más votos que el gobierno, si saca más votos que el gobierno, por supuesto. Entonces, Isidro, esta alianza que ayer, día lunes, se anuncia, va a traer episodios interesantes, porque en el municipio de Don Isidro, Fuerza del Pueblo, apoya al PLD. Ambos, seguidores de ambas organizaciones, empujan, empujan para que en el municipio de Don Isidro, el PLD gane, apoyado por el Fuerza del Pueblo y PRD. Ahora bien, pasan las elecciones, ganó PLD ese municipio. Entonces, esos que empujaban juntos esa carreta, se devuelven. Entonces, uno se va a apoyar a Abel Martínez, otro a Miguel Vargas y otro a Leonel Fernández. Entonces, ¿cómo se va a manejar esa situación? ¿Es viable? Claro que es viable, porque el municipio es el municipio y ellos se entienden en el gobierno municipal. Eso es sencillo. Pero entonces, a quien yo apoyé y ganó, va a tener mucho más preponderancia en ese municipio pequeño, como dices, o mediano, para quizás empujar con más fuerza y vehemencia a su candidato presidencial. Entonces, yo voy a quedar en desventaja. No lo debo ver así. No, porque se van a liar para las elecciones, para la segunda vuelta van a ir aliados. Bueno, pero hay una primera vuelta, a eso es que me refiero, a esa primera vuelta. El convenio piensa o dice, según lo que escuché, de que van a la primera vuelta van separados y el que saque, el que llegue tercero, apoya al que llegue de segundo. Y todos van para el gobierno. Pero por tu manera de expresarte, no estás haciendo un stop, una pausa, en que pueda haber una definición en primera vuelta. Te estás cruzando ese punto, cual si el semáforo estuviera en verde y da como un hecho. No, eso lo da como un hecho, la alianza. Ah, bueno. No es que tú estás predeterminando. Yo estoy hablando sobre la base de lo que plantea la alianza. Y sobre ti, ¿qué planteas, qué piensas va a suceder? ¿Puede haber una definición en primera vuelta? ¿Y quién o quiénes podrían tener facilidad para lograr una primera vuelta si piensas que puede definirse? Bueno, hoy todavía falta mucho tiempo para las elecciones de mayo. Las generales, las de mayo. Finales, falta mucho tiempo y las cosas pueden cambiar. Lo que se proyecta hasta ahora son tres partidos fuertes. Y con tres partidos fuertes es muy difícil obtener el 50% en la primera vuelta. Es muy difícil. Mi percepción es que puede haber segunda vuelta. Y todo va a depender de cómo salga el presidente Abinader. ¡Ay, Dios! Está bien, pero está bien.